hola qué tal familia bienvenidos a blogueando después de nuestra misión en los ángeles llegamos a miami mi familia reside en este lugar y aprovechamos a visitar y si te preguntas el por qué de la decoración navideña pues sí aquí estamos en diciembre pero preparamos este blog para ustedes y lo que toda mujer le gusta ir de compras ahora acompáñanos a conocer un poco más de miami y no no y 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 hemos llegado a este hermoso lugar a deleitarnos con buena música y 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 nos fuimos a conocer el downtown de miami hermosos edificios hermosas luces la noche perfecta y 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